¿Usted no se preocupe? Sí. A la señora, porque está invadiendo una calle pública. Sí, también de aquí al lado, entonces tenía que ir a la calle. Sí, lo único que le voy a decir a la señora. Sabemos que era alcaldesa, de Morena. No tengo ningún problema, nos vamos a ir judicialmente. No tiene nada que ver eso con una propiedad privada. Sí, mércena. Esa no es propiedad privada, es calle. ¿Tienen el documento? No hay ninguna notificación para destruir una barba que es privada. No hay ninguna notificación, ahí te entregan todos los papeles. Eso estamos pidiendo, que no tenemos que ver. Necesito, por favor, directo, que se identifique. No se ha identificado. Necesito, necesito, por favor, una identificación que no se salga. Ay, sí, me he nombrado. Sonjita. No, no te preocupes, yo no la voy a ni tocar. A la señora la conozco. A veces con pasión se va a ir a la verdad. Mi abuelo vive aquí desde hace más de 40 años. Gracias. Sí, muchas gracias. Porque con esas, este, ínfulas, no, aguas. ¿Los tenemos que ver en tu mano? Sí, por supuesto. No, lo que está haciendo usted es arbitrario por completo. Tengo con su cara. Usted sabe, es director jurídico, usted sabe perfectamente, pero por supuesto, y va a ser entre un juez. Sí, el chico también estaba. Por más de 40 años. Se hable con los vecinos. Sí. Hay que tener un juego.